Hola, este es un vídeo rápido para hablarles de cuatro actividades que se nos vienen estos días y que son súper importantes. Este domingo 20 de diciembre vamos a tener una super charla con la doctora Alejandra Legua. En redes ella es conocida como la doctora Gato. En esta charla nos va a dar muchas ideas de cómo cuidar a nuestros gatos de la pirotecnia que se utiliza en estas fechas festivas. Además, debido a que se trata de una transmisión, va a responder las preguntas del público. Entonces, no te lo pierdas, el ingreso es libre. Es este domingo a las 18 horas. La siguiente actividad importante es la Navidad Peluda que se va a celebrar este domingo 20 de diciembre. Esta rifa es organizada por más de 70 albergues y rescatistas independientes. Con lo recaudado en esta rifa, se espera obtener fondos para la comida y los gastos veterinarios de perros y gatos. Recordemos que este 2020 ha sido un año especialmente duro para los animales debido a que la cantidad de abandonos ha aumentado. Seguramente recordarán estas noticias de hace unos meses que señalaban que los gatos portaban el COVID y todo esto, ¿cierto? Entonces ya se imaginarán todo el estigma que se creó y cuántos abandonos hubo. Entonces, eventos como este intentan ayudar a solucionar el problema. También esta actividad busca propiciar la adopción responsable de perros y gatos. Hay un montón de super premios y participar es muy fácil. Aquí abajo estoy dejando el contacto de Rosario Hurtado, quien está a cargo de la actividad. Puedes adquirir tus tickets hasta este domingo 20 de diciembre al mediodía. Quería comentarles que me han hecho llegar el calendario 2021 de Missy Miao. Está realmente bonito. Tengo los dos del año presente y del próximo. Y sin duda ha habido un salto en la calidad. No solamente por el material y por la fotografía, sino porque incluso hay información interesante. Me gusta mucho que estén propiciando la esterilización de animales. Una medida sobre la cual debemos concientizar. Muy pronto tendremos un video sobre la importancia de la esterilización en el canal. El resto del calendario ya se los he mostrado, aunque en esa ocasión fue a través de imágenes. Así que está de verdad muy bonito y creo que vale la pena. Voy a dejar en la parte de abajo el contacto. Parece que hay incluso una promoción. Así que, ¿qué mejor regalo navideño para estos gatos que necesitan nuestro apoyo que participando en la Navidad peluda o incluso adquiriendo uno de estos calendarios? No te olvides que aquí en la Onda Gatuna promovemos cualquier iniciativa que sea en favor de los gatos. Así que no duden en contactarme si es que requieren difusión de alguna iniciativa. Y no se olviden que este lunes es nuestro primer sorteo internacional. También va a ser en vivo y, como sabrán, participar es muy fácil. Si no sabes cómo es, acá arriba estoy dejando un enlace porque participar es muy sencillo. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Nos vemos en la transmisión del domingo. Gracias por mirar el video.